www.mercadeo.com 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 ¿Cómo me puedes hacer llegar tus preguntas? Básicamente lo único que has de hacer es enviarme tus preguntas al siguiente email www.mercadeoglobal.com www.mercadeoglobal.com y allí pues las vamos a estar recibiendo, las vamos a estar analizando y algunas las contestaremos el día de hoy, otras las contestaremos en futuras ediciones del show. Bueno, una de las preguntas frecuentes que he recibido y esta no es empezando la sesión de preguntas es ¿Cómo hago para acceder a las ediciones de archivo? Es decir, a los episodios pasados Básicamente todos los episodios pasados los puedes ver directamente desde mercadeoglobal.com Cuando llegas a mercadeoglobal.com vas a ver este slider de lo más reciente Acá puedes ver por ejemplo como tengo la grabación de la entrevista que le hiciera a Richard Osterud sobre membresías Un show de pronósticos para el próximo año Una entrevista a Carolina Rentería fue la mitad de la conferencia y la otra del show Y la otra mitad estuve hablando sobre cómo estructurar internamente un negocio por internet El show de la semana pasada Tienes un plan B Entrevista a Javier Hernández de Invierta para Ganar De hace dos semanas el modelo de negocios de Casatalentos con Pablo Delgadillo Etcétera, etcétera Entonces acá van a aparecer los últimos shows O las últimas noticias de actualidad de mercadeoglobal.com Adicionalmente a esto, si te vas a la barra de navegación Verás que hay una sección que dice mercadeoglobal.tv Y la primera es ir a la transmisión en vivo O la segunda, todos los episodios anteriores Entonces para ir a los episodios anteriores simplemente haces clic allí Y vas a llegar a toda la colección de episodios previos del show de marketing y negocios con Álvaro Mendoza Desde allá pues te invito a que me hagas llegar tus comentarios Voy a abrir la del último show En el último show pues vas a ver que aquí aparece la grabación del mismo Y justo debajo pues aparecen todos los comentarios Si quieres hacer comentarios te lo agradecería Ayúdanos a difundir el hecho de que este show se transmite todos los martes A las 2 de la tarde hora este de los Estados Unidos Y desde aquí también me puedes hacer llegar tus comentarios Bueno sin más preámbulos vamos entonces a empezar en el episodio del día de hoy Donde voy a estar contestando pues preguntas frecuentes que me hacen mis suscriptores y los televidentes de este show Voy a empezar con esta primera pregunta que me dice ¿Cómo es un día en la vida de Álvaro Mendoza? ¿Qué haces exactamente para administrar tu tiempo y ser productivo? ¿Cuánto tiempo dedicas al día, a la semana, al mes trabajando en tu negocio? ¿Cuáles son las actividades a las que le dedicas mayor parte de tu tiempo Y a las que concentras la mayor parte de tu esfuerzo? ¿De qué manera compaginas tu vida laboral y tu vida profesional? Bueno excelente pregunta Y te quiero invitar Y es básicamente como la continuación de un show pasado Donde esta misma persona me hizo unas preguntas bien bien interesantes Y si las quieres ver lo vas a ver en el episodio Que dice aquí ¿Cuál es la estructura interna de un negocio por internet? En la primera parte de este show estuve entrevistando a Carolina Quien fue mi asistente por muchos años Y en la segunda parte estoy respondiendo a esa pregunta Entonces vamos a decir que en esta sesión del día de hoy Voy a continuar con las preguntas que me hiciera esta persona Entonces vamos a empezar ¿Cómo es un día en la vida de Álvaro Mendoza? Obviamente voy a asumir que es un día laboral Un día cuando estoy trabajando No un día común y corriente Básicamente una de las cuestiones bien bien interesantes Es que yo soy dueño de mi propio negocio Soy dueño de mi propio tiempo Y así como soy dueño de mi propio negocio y mi propio tiempo Soy mi propio jefe Y esta es una buena cosa y una mala cosa En tanto que cuando uno trabaja para otras personas Uno está trabajando para el horario de las otras personas Con funciones que les dan a otra gente Pero cuando uno tiene su propia empresa Uno tiene que ser muy pero muy disciplinado Si uno no es disciplinado Va a invertir tiempo en cuestiones que son improductivas Y más que inversión va a ser un gasto de tiempo en actividades que no funcionan Esto lo aprendí realmente a la fuerza Porque cuando yo empecé Seguramente si me conoces desde hace mucho tiempo Yo estaba haciendo negocios en internet desde 1998 Y no siempre ha sido tan fácil como lo es el día de hoy Sobre todo todo lo que tiene que ver con planeación Y estrategia y la creación de sistemas y demás cuestiones Porque yo básicamente hacía las cosas en aquella época Yo no sabía qué era lo que seguía en el siguiente día Es decir no tenía una planeación estratégica De qué era lo que estaba haciendo Cómo lo estaba haciendo Y por qué lo estaba haciendo Así que hoy en día Un día en mi vida de trabajo Pues ya está bastante bastante reglamentada Por mí mismo Una de las cuestiones que yo he hecho Durante varios años Es planear lo que viene adelante Y llego a planear Tanto como un año por adelantado De hecho precisamente en esta época Ahora estamos en noviembre 12 Este mes usualmente yo lo dejo para planear Lo que queda del año Y empezar a planear todo lo del siguiente De tal manera que antes de terminar este año Yo ya sé con exactitud cuáles son los programas De los cuales voy a participar durante el siguiente año Voy a saber exactamente a qué le voy a dar prioridad Qué cursos voy a crear Qué contenidos voy a crear Cuál es la trayectoria que voy a seguir Y hago un calendario Por todo el año Obviamente es como tomar una O sea sin entrar con especificidades Lo que yo hago es Bueno en enero voy a hacer tal En febrero voy a lanzar tal producto En marzo voy a empezar la promoción de lo otro En abril voy a hacer X, Y o Z cuestiones De tal manera que yo ya sé A qué cuestiones me puedo comprometer Y a cuáles no me puedo comprometer De hecho el experimento del año pasado Fue bastante bastante interesante Porque el año pasado Este calendario lo hice junto con mi amigo y colega Luis Eduardo Barón Y básicamente lo que hicimos fue Fusionar todo el calendario De este año Es decir del 2013 Las actividades que él tenía planeadas Las que yo tenía planeadas Y las que teníamos en conjunto Como bien sabes uno Nuestro producto estrella Es la sesión de los maestros de internet Es decir el seminario presencial Los maestros de internet Que generalmente se lleva a cabo En el segundo semestre del año Y básicamente toda nuestra estrategia De marketing apuntaba Hacia ese evento De los maestros de internet Es decir que cualquier producto Que yo lanzara Cualquier producto que Luis Eduardo lanzara Iba a tener una íntima relación Con el objetivo final Que era los maestros de internet Básicamente Si bien creamos ese Ese cronograma Ese cronograma No se cumplió al ciento por ciento ¿Por qué? Porque obviamente Cuando uno crea O cuando yo Cree ese cronograma Da pie Para que sea flexible Si en el camino del año Sale un proyecto Tenemos que correr las fechas O acomodar las cosas Para poder incluir Ese nuevo proyecto Ahora ¿Cómo incluimos O cómo incluyo O no un proyecto? Yo solamente tomo proyectos Que complementan Las actividades Que ya estoy haciendo Es decir que Lo que voy a hacer en febrero Ayude para lo de marzo Lo de marzo Para lo de abril Y así en adelante De tal manera Que hoy en día Tengo pues Todo un calendario De actividades Además tengo una serie De programas Por ejemplo Seguramente tú sabes Que yo dirijo Junto con Luis Eduardo Barón Lanzamos un mastermind Un mastermind platino Donde somos alrededor De 15 personas Alrededor del mundo Y tenemos una serie De actividades Durante todo el año Por ejemplo Nos reunimos El primer lunes De cada mes En la tarde El tercer Lunes de cada mes Tenemos unas actividades Entonces esos días Los tengo Preestablecidos Yo ya sé que El primer lunes De cada mes Por este año Por lo que resta De este año Y el próximo Voy a estar concentrando Mis actividades En ese mastermind Lo mismo Para el tercer Lunes de cada mes Ese lo tengo Para una sesión De entrenamiento Los días martes Estoy transmitiendo En vivo Y en directo Este show A las 2 de la tarde De tal manera Que los días previos Tengo que estar organizando Lo de Lo de El show Y Organizando A quien voy a invitar Que tema voy a tratar Y obviamente Emitirlo en directo Tal y como lo estamos Haciendo En este momento En este momento Son las 2 y 12 de la tarde Hora este De los Estados Unidos Y pues esto que estás Bueno a no ser De que lo estés viendo En diferido O estés viendo La grabación Estos shows De los días martes Son en vivo Y en directo A través del internet Una de las cuestiones Que hago por ejemplo Los martes Después de acabado El show Después de haberlo Terminado de grabar Subir Compilar Etcétera Es que aprovecho Que ya estoy grabando Que ya tengo Todas las cámaras seteadas Que tengo todos Los equipos prendidos Y usualmente Grabo más videos De contenido Para mis diferentes Proyectos Por ejemplo En estos momentos Tengo varios cursos En curso Es decir Que cuando lancé El curso No existía la totalidad Del curso ya hecho Sino que semana a semana Se va liberando Un nuevo módulo Entonces Los martes Usualmente los dejo Para grabar un módulo De uno de mis cursos En este caso Triplique sus ganancias Sin necesidad De más clientes O grabo algún video Para alguna secuencia De un futuro lanzamiento O para dar contenidos Etcétera Etcétera Así que Los martes Los tengo Básicamente destinados A este tipo De actividades Los miércoles Por ejemplo No tengo Ninguna actividad Previamente Planeada Lo mismo Los jueves Pero todos los viernes De todas las semanas Me reúno Con Luis Eduardo A grabar Uno o varios módulos De algunos cursos Que tenemos en conjunto Entonces como puedes ver Tengo ciertas actividades Y esas actividades Están íntimamente Relacionadas Con algún Proyecto En curso Entonces Pues básicamente Ese es el día a día Lo bueno es que Yo ya sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer Mañana Qué es lo que tengo que hacer Pasado mañana Qué proyectos están en curso Y eso pues me permite Organizar mucho Mejor Mi tiempo ¿Qué hago exactamente Para administrar Mi tiempo Y ser productivo? Te lo acabo de decir Una de las mejores herramientas Que yo tengo Para administrar Mi tiempo Y gestionar Mis diferentes proyectos Es crear un calendario De lo que viene Durante los próximos 12 meses Cosa que ya estoy haciendo Por ejemplo Yo ya sé exactamente Qué es lo que me hace falta Para este año Y ya tengo idea Que lo que quiero Implementar En el próximo Y cuáles son los meses Que los voy a hacer De tal manera Que si yo sé Que en cinco meses Voy a lanzar un curso No me espero A que se lleguen Los cinco meses Para empezar A estructurar Esas campañas O para diseñar La carta de ventas O para crear La oferta De ese producto O de ese servicio Sino que ya sé Tengo cinco meses Para hacerlo Y lo voy dedicando Poco a poco Yo en particular No soy muy bueno Gestionando varios proyectos En simultánea Si bien si lo he hecho Y lo hago bien Yo prefiero Concentrar todos mis esfuerzos En uno o dos proyectos Y los demás No es que los deje Directamente del lado Sino que le dedico Mayor tiempo A lo que es Más apremiante Obviamente Esto no quiere decir Que voy a dejar Todo para última hora Por el contrario Como ya tengo El calendario Yo ya sé exactamente Cuáles son las actividades Que tengo que irle Dedicando Más tiempo Ahora En cuanto a la pregunta De cuánto tiempo Le dedico al día La semana Al mes Trabajando En mi negocio Realmente es una pregunta Muy muy difícil De De Contestar Porque Porque básicamente La forma Como yo veo Mi negocio Es que Mi negocio No es un trabajo Tengo la gran fortuna De que Mi negocio Es mi pasión Y en la medida Que es una pasión No lo considero Como un trabajo En alguna ocasión Escuché Alguna frase De alguna persona Célebre Que en estos momentos Se me escapa Quién es la persona Que decía Que si uno Consigue un trabajo Que le apasiona Jamás tendrá Que trabajar Un solo día De su vida Y eso es realmente Lo mismo Que Yo comparto Esa filosofía O es lo que He venido viviendo Durante los últimos años Porque lo que yo hago No lo considero Como trabajo En el sentido O sea Si es un trabajo Pero no lo veo Como un trabajo Aburrido Como algo impuesto Como algo Que no es Cuando está uno Asalariado Por ejemplo Que uno sabe Que tiene que ir a trabajar Y que pereza Que toca ir a trabajar Un lunes Ojalá que se llegue Rápido el viernes A mí eso no me ocurre No me ocurre Porque lo que yo hago Me apasiona Y en tanto que me apasiona A mí no me importa Los lunes Los lunes para mí Es un día De alegría Como el martes El miércoles El jueves Y el viernes Entonces esa parte Yo creo que Es fundamental La forma en que uno Psicológicamente Vea Qué es Qué es lo que está haciendo Si lo considero Como un trabajo En el sentido Que lo he venido Lo acabo de explicar Pues realmente No obtendría Los mismos Frutos Cuánto tiempo Le dedico Yo lo dedico Incluso Me da mucha risa Porque Esto de cuánto tiempo Le dedica uno A los negocios Porque Lo que se ha querido Vender A ustedes Que están ahí viendo Que quieren crear Su propio negocio Por internet Es algo Que no es cierto Es decir Que para Ganar dinero Por internet Basta con Oprimir un botón Y empieza A aparecer El dinero De la nada Sin ningún tipo De trabajo Y que es tan sencillo Como eso Como una fórmula Mágica Que es apretar Un botón Y ya estamos Obteniendo dinero Nada más lejano De la realidad ¿Por qué? Porque incluso Había En un mastermind Que pertenezco Teníamos algo Bastante Como un chiste Interno Por decirlo De alguna forma Que Como se ha extendido Mucho Esta noción De trabaja Gana dinero Mientras duermes Sin necesidad De máximo esfuerzo Nos reíamos Porque en nuestro caso Tenemos que trabajar 20 horas Para poder dormir 4 y ganar dinero Durante las 4 Que estamos durmiendo Obviamente esto Exagerando Obviamente es un chiste Pero lo que quiero Decirte Es que efectivamente Esto lo tiene que Tratar uno Como un negocio Si yo como empleado Trabajaba 8 horas Al día No tiene nada raro Que yo trabaje 10 o 12 horas En mi propio Emprendimiento Hay días Que he seguido Derecho Y he tenido que Trabajar 24 horas Por X, Y o Z Motivo Pero lo hago Con mucho gusto ¿Por qué? Porque estoy En el proceso De creación De activos En mi negocio Cuando yo creo Un activo Ese activo Me va a estar Generando dinero Por mucho y mucho tiempo Es decir No es una actividad Puntual Que me va a ganar Me va a generar Dinero de una manera Puntual Sino que al generar Este activo Voy a recibir dinero Mañana Pasado mañana Dentro de un año Dentro de dos años Y dentro De tres años Entonces Eso es Bien bien importante Tenerlo En cuenta ¿Cómo administro Mi tiempo? Básicamente El día anterior Dado que yo ya sé Qué tengo que hacer Cada día Pues yo ya sé Exactamente Qué es lo que Cómo tengo Previsto El tiempo Que voy a utilizar En un día En cierta actividad Por ejemplo El día de hoy Yo sé que de una A dos de la tarde Voy a estar aquí Grabando Sé que una hora Antes me tengo Que preparar Porque desafortunadamente Esta tecnología De streaming De un evento Como estos No es simplemente Oprimir el botón Sino que requiere Una preparación Por lo menos De una hora antes Sé que una hora Después de este show Ocurre Que tengo que seguir Trabajando Porque lo que estoy Grabando Toca subirlo Para que lo puedan Ver en En diferido O ver la Grabación Más el tiempo Que tengo que hacer Para hacer Los emails previos Los emails De recordatorio Pasado Este evento Entonces yo Lo que hago es Cada actividad Cuánto tiempo Me va a consumir Por ejemplo Este show Me consume Al menos cuatro horas Es una hora en vivo Pero se requiere El tiempo de planeación El tiempo previo De que todo Este funcionando El tiempo De grabar Subir Mandar emails Entonces más o menos Entre tres y cuatro horas Entonces yo tengo que Colocar mi tiempo Basándome en este tipo De horarios Lo mismo Cualquier actividad Por ejemplo Cuando tengo un mastermind Con mi mastermind Platino Los primeros lunes De cada mes Es una reunión Que dura al menos Cuatro horas Si no Cinco horas Pero realmente Detrás de eso También hay una Preparación previa Y una Preparación O un trabajo Después Del mastermind Que ocurre Entonces no es simplemente Lo que se ve por fuera Que este show dura una hora Sino todo lo que hay detrás De que esto sea posible Lo mismo con un mastermind Lo mismo con cualquier Otro tipo de cuestiones Solamente para darte un ejemplo Cuando yo grabo Por ejemplo Un módulo de un curso Si este módulo del curso Dura una hora Realmente son más de una hora Por lo menos Son tres horas Porque tengo que preparar El material Preparar las diapositivas Saber que es lo que voy a hablar Y después si viene La parte de grabación Que usualmente Si es de una hora Puede durar más Después el tiempo De renderización De subida Etcétera Etcétera Entonces Hay que tener muy en claro Cuáles son los diferentes Pasos Entonces empecemos Les hablé Del cronograma anual El cronograma anual Básicamente lo que me da Es una perspectiva De muy arriba De 30 30 mil pies de altura De mi negocio Lo que tengo que hacer Pero luego tengo que coger Cada una de esas Diferentes actividades Y mirar cuánto tiempo Tengo que invertir Para poder Cumplir Con los tiempos O sea La idea No es solamente Crear un cronograma Por crearlo La idea no es Hacer cosas Por hacer las cosas Sino que tiene que estar Todo planeado Dentro de Una Estrategia Ahora esta persona También me dice Cuánto tiempo Dedico al día La semana Y al mes Todo depende Hay días que trabajo 8 horas Hay días que trabajo 10 horas Hay días como ayer Que no trabajé Esa es una de las bellezas De ser uno Dueño de su propio negocio Que uno puede Ajustar su calendario Su cronograma Tener el tiempo libre Cuando uno quiera Tener el tiempo libre O pueda tener El tiempo libre Ahora yo usualmente No trabajo los fines de semana Yo tengo dos niñas Una niña de 8 años Una niña de 6 años Y pues me gusta Compartir con ellas El fin de semana Entre semana Ellas están en el colegio Claro que también Compartimos Después de que ellas Llegan del colegio Después de que yo llego Desde la oficina Porque ya llevo Como dos años Trabajando en una oficina Fuera de la casa De tal manera Que Podría decir Que trato De evitar Trabajar En esos Horarios Sin embargo Lo he hecho Muchas veces Seguramente Me habrán visto Que estoy dictando Un seminario Un teleseminario Que tengo Un viaje a X país O a Y país A dar una conferencia Usualmente Involucra viajes Durante el fin de semana Entonces A justo Pero también Le compenso A mis hijas El tiempo Que estoy por fuera Por ejemplo Ayer no fui a trabajar Porque duré varios días En Colombia Programando Muchas de las cosas De los maestros De internet Del próximo año Etcétera Llegué absolutamente Cansado Rendido Ayer mis hijas No tenían colegio Llegué el domingo De la noche Ayer le dediqué Todo el tiempo A mis hijas Entonces Todo eso Funciona En base A tener Un cronograma De actividades Claro Ahora La siguiente pregunta Es bien bien interesante De esta persona Me dice ¿Cuáles son las actividades A las que le dedicas Mayor parte de tu tiempo Y a las que concentras La mayor parte De tu esfuerzo? Es una pregunta Bien bien importante Porque Yo le dedico La mayoría De mi tiempo A todo Lo que Potencialmente Va a producir Dinero Es decir Dedico mi tiempo A generar activos ¿Y qué me refiero Con esto? Crear Un nuevo curso Grabar Un nuevo Módulo Para un curso Grabar Un video Para difundir En Mercadeo Global Escribir Una serie De emails Escribir Una secuencia Escribir Una oferta Ir ideando El próximo Servicio O producto Que voy a ofrecer Una carta De ventas Estableciendo Alianzas Estratégicas Eso también Es un activo Bien bien importante Y A eso es a lo que Yo le dedico La gran mayoría De mi tiempo No me gusta Dedicarme tiempo En las actividades Repetitivas Que pueden ser Tercerizadas Porque Me está quitando Tiempo Para estar Generando Actividades Que realmente Si van a generar Dinero Entonces por ejemplo Hay algunas cosas En las cuales Yo soy muy malo Yo soy muy malo A nivel creativo Artístico Soy muy bueno En creatividad De marketing En generar ideas Todo ese tipo De cosas Pero la parte Artística De Diseñar La portada De un libro Editar fotos O todo este tipo De cosas Pues yo para eso Soy muy malo No soy creativo Ese tipo de cosas Las prefiero Tercerizar Entonces esa es otra De las cuestiones Que es bien bien importante Uno cuando es emprendedor Y uno de los principales Errores que yo cometí Hace muchos años Es que yo pretendía Hacer el ciento por ciento Del trabajo Es decir Crear el producto Crear la carta De ventas Crear los gráficos Del libro De hecho Ese logotipo De mercadeoglobal.com Que ves aquí En la pantalla Detrás mío Ese lo diseñé yo Eso no lo debía Haber diseñado yo Eso lo diseñé Hace quince años Me quedó bonito Y todo Y me gusta Y lo voy a seguir Utilizando Pero yo no debería Estar dedicando El tiempo A esto O por ejemplo Algunas labores Repetitivas Como la edición De videos O la subida De videos Todo ese tipo De cosas Si a mí me quitan Mucho tiempo Y son susceptibles De ser tercerizadas Prefiero tercerizarlas En otras ocasiones Por ejemplo Yo mando A hacer muchas Transcripciones De hecho Es posible Que yo mande A transcribir Lo que estoy hablando En el show Del día de hoy Yo antes lo hacía No lo transcribía Palabra por palabra Pero lo hacía Pero básicamente Te voy a dar Un cálculo De idea Si estaba transcribiendo Una hora De un audio O un video Para después convertirlo En una carta de ventas O convertirlo En formato texto Para un reporte O para un artículo Una hora Me costaba A mí tres o cuatro horas Transcribir Y poner en orden Mis ideas Hoy en día Yo hablo frente A la cámara Creo productos A la velocidad Del sonido Porque una vez Que yo termino La grabación Simplemente Subo el audio Se lo mando A una empresa Me lo transcriben Lo tengo en un par de días Y en base a eso Y en base a eso Ya puedo crear el artículo Editarlo Modificarlo Y a partir de eso Crear un reporte Un artículo Pulir una carta de ventas Etcétera Etcétera Entonces es cuestión De darle prioridades Otra de las Entonces Mis prioridades Están dadas Entonces En todo lo que tiene que ver Con creación de activos Es decir Cosas que están generando dinero Algo que nunca voy a hacer Es tercerizar Nada Que tenga que ver Con marketing Y ventas Es decir Si yo voy a lanzar un producto Yo soy el que creo La estrategia de marketing Yo soy el que creo Todo el flujo De ventas Yo soy el que Hago La carta De ventas En el caso De hecho En algunas ocasiones He contratado La escritura De carta de ventas Pero la idea Principal De la carta De ventas O el borrador De la carta De ventas Lo hago yo Y después Me lo pule Otra persona O en algunas ocasiones También Algunos de mis Redactores De textos Comerciales O de Cartas de ventas Pues ya me conocen También Conocen bien Mis productos Les doy el producto Y ellos lo pueden pulir Y hacer la carta De ventas Todo esto Depende en que cosas Quiero Yo Invertir mi tiempo Es en aquellas Que me van a dejar Más dinero Aquellas que cobran Más sentido Una de las cuestiones Que te quiero recomendar Hacer Es lo que yo llamo Darle tiempo A la parte De Planeación Una de las cuestiones Que yo hacía Y voy a tratar De demostrarlo En esta En esta hoja Una de las cuestiones Que yo hacía Era Perdón Cuando estaba Planeando Un proyecto Era básicamente Que yo le dedicaba Un tiempo mínimo A la parte De Planeación Es decir A esta parte De acá abajo La vamos a Colocar acá Planeación Y le dedicaba La mayor parte De mi tiempo A la ejecución Es decir Que yo estaba Realizando Una gran cantidad Perdón Ejecución No ejecutación Perdón Vamos a empezar De nuevo Yo le dedicaba La mayor parte De mi tiempo A la parte De ejecución Y muy poco Tiempo A la parte De planeación Esto que traía Como consecuencia Que yo estaba Haciendo la actividad A La actividad B La actividad C La actividad D Pero no estaban Enmarcadas Dentro de un plan De acción Entonces si yo estaba En el punto A Y quería llegar Al punto B Básicamente yo estaba Llegando siempre Por la línea Más lejana Para llegar Al punto B ¿Por qué? Porque estaba haciendo Actividades aisladas Que no estaban Marcadas dentro De una etapa De planeación Esto Lo que produce Es pérdida de tiempo No solamente Pérdida de tiempo Sino pérdida De dinero Y obviamente Pérdida De foco Al perder el foco Quizás hoy Me esté concentrando En esta actividad A Cuando debería Estarme concentrando En la B O en la C Y dejar esta De un lado Entonces básicamente El camino Más corto De la A a la B No era una línea recta Aunque dicho de paso De una vez lo digo Que ningún plan De acción Siempre es una línea Derecha Pero si esto Lo podría haber logrado En cinco horas Con esta metodología Podría que gastara Quince horas Quince horas Entonces ¿Qué es lo que yo hago ahora? Yo le dedico Es lo que yo considero Es la pirámide al revés Es decir Que yo dedico La mayor parte A la planeación Y la ejecución Va a ser Más corta Precisamente porque Tengo una planeación De hecho A veces A mí me gusta Dedicar el 80% De la planeación Y tan solo El 20% A la ejecución De este plan De acción Esto hace que No pierda tiempo No pierdo tiempo No pierdo tiempo No pierdo dinero Haciendo cosas Que no debería estar haciendo Y mantengo Un foco ¿Por qué? Porque todo lo que estoy Haciendo Se va a ejecutar De una forma Más rápida Porque está Enmarcada Dentro de una planeación Por eso El calendario Del año Cuando yo tengo El calendario Del año Pues yo ya sé Exactamente Que va en enero Febrero Marzo Abril Mayo Etcétera Yo sé por semana Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Y los meses Que tienen Cinco semanas ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Y de hecho Si yo tomara Solamente este Yo puedo saber Exactamente Con mayor desglose Cuáles son Las actividades De solo Ese día Esto es lo que me ha permitido A mí Gestionar Mi tiempo Y una de las características También De tener este sistema De De administración De tiempo De recursos Es que me permite Hacer algo Que a mí Antes me costaba Mucho trabajo Y es decirle No A la gente ¿A qué me refiero Con esto? Me refiero A lo siguiente Me refiero A lo siguiente En Todos los días De la semana O bueno No todos los días Pero todas las semanas Me llegan emails De Suscriptores A mis publicaciones Promoviendo Pro Invitándome A participar En alguna Alianza estratégica Álvaro Hay esta nueva Y esta nueva oportunidad De negocio Me quieres ayudar O Voy a lanzar Este producto Quisiera contar Con tu asesoría O Álvaro Quiero que Voy a hacer este lanzamiento Me colaboras Etcétera Etcétera Y muchas Y muchas de esas propuestas Que no están No están marcado Dentro de lo que estoy Haciendo Y simplemente No participo Antes yo tenía La tentación De todo lo que me ofrecían Decía sí Y ese sí Me Cambiaba toda la planeación De todo lo que estaba haciendo Dentro De mi negocio El cronograma Me lo cambiaba Se me atrasaban Otros proyectos Que tenía en mente Algunos no solamente Se retrasaban Sino que los tenía que cancelar De tal manera Que hoy en día Yo no hago Absolutamente Nada Que no esté Enmarcado Dentro De mi plan De acción Ahora Si alguien llega Y me dice Álvaro Como ha sucedido En la anterioridad Álvaro Quiero contratarlo Como coach Para que me ayude A lanzar Mi próximo Producto Que voy a lanzar Por internet Si yo veo Que el producto Es serio La persona Es seria Mi lista Y mis recursos Están Son compatibles Con lo que me están ofreciendo Y Sobre todo Si hay una Remuneración Interesante O sea Si hay un retorno A la inversión Es decir Que si yo Invertir tiempo Vaya a ganar Dinero Por lo que Estoy haciendo Y si Puedo ajustar Mis horarios Mis calendarios Lo hago ¿Por qué no? Esta cuestión De los calendarios Tiene que ser algo Bastante Bastante Flexible De tal manera Que si hay Algo más Que cobra Más sentido Desde todo Punto de vista No solamente Desde el punto De vista De ganar Más dinero Sino Del punto De vista Global De mi negocio Simplemente Corro Cancelo Pospongo Todas aquellas Actividades Que no No Que 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 no tienen Prioridad En ese momento Entonces es Bastante Bastante Flexible Entonces Básicamente Así es como Yo programa Mis cosas Algo que yo Hago también Es que Yo invierto Muchísimo Tiempo En mi propia Educación Trato De dedicarle Por lo menos Una O dos Horas Al día Todos los días Educándome En los temas Que a mí Me interesan Que están Relacionados Con el negocio Entonces Si me Matriculo A un curso Sobre Cómo Lanzar Productos Le dedico Una hora Diaria Hasta que Tome El curso Si Creé Un curso Si Tomé Un curso Sobre Reacción De Carta De Ventas Le dedico Tiempo Para Completar El curso De tal Manera Que no Es raro Que yo Le dedique Una O dos Horas Al día A mi Propia Educación Yo Al igual Que tú Yo te vendo Productos A ti Tú Los compras Los consumes Y haces Y creces Tu negocio Yo Constantemente Estoy Comprando Productos En temas De marketing De negocios Sobre todo En el mercado Americano Y los consumo La otra Cuestión Es que Seguramente Lo sabes Yo soy El director Del capítulo Local De GKIC En Tampa GKIC Pues es Una de las Organizaciones Más grandes De educación En todo lo que Tiene que ver Con marketing De respuesta Directa Y como tal Tengo muchos Cursos Con ellos Todos los meses Hago una Que está también En mi calendario El tercer Jueves De cada mes Tengo una reunión Presencial Con mi grupo En Tampa En inglés Tengo que preparar Eso Y para preparar Eso Pues ya aprovecho Y dentro de las Una o dos Horas diarias Que le dedico A mi propia Educación Estoy preparando El material De la próxima Reunión Entonces estoy Matando dos pájaros En un solo tiro Estoy Educándome Y estoy Y estoy Preparando El material Para aplicar En mi negocio O para las reuniones Que tengo Con GKIC Entonces esta parte Para mí es fundamental Otra de las cuestiones Que es fundamental Para mí Es asistir A eventos presenciales Y esto sí Te lo voy a recalcar Si tú no has asistido Nunca A una edición De los maestros De internet Ve planeando Asistir Al próximo ¿Por qué? Porque En estos eventos Presenciales Es donde realmente Se aprende Sobre el negocio No solamente Por la calidad De los expositores Por todo lo que te puedes Llevar a nivel teórico Sino por todas Las alianzas estratégicas Que puedes crear Cada vez que asistes A un evento Presencial No es raro Ya perdí la cuenta Pero No es raro Que todos los meses Yo viaje a alguna ciudad De cualquier parte del mundo Asistir a un seminario De uno, dos o tres días Hay meses Que tengo Dos o tres Eventos A los cuales participo Y me encanta participar Porque yo tengo que estar En constante actualización De todo lo que tiene que ver Con mi medio Y lo mismo ocurre contigo Tú tienes que estar Constantemente Capacitándote La capacitación Es un Sin fin No tiene fin Sobre todo Las cosas En internet Las cosas en internet Cambian tan rápido La tecnología Cambia tan rápido Las estrategias Y técnicas Que se emplean Evolucionan De una manera Tan rápida Que si yo realmente Quiero estar a la vanguardia Del mundo Del marketing Y de los negocios Tengo que estar Constantemente Actualizándome Sin embargo Seguramente Me habrás escuchado En más de una ocasión Que no basta Simplemente Con educarse Sino que hay que pasar A la acción Y poner en práctica Lo que he aprendido En esos cursos Bien sean físicos Presenciales O cursos A través del internet Hay que pasar A la acción Entonces cuando yo digo Que dedico Una o dos horas diarias A educarme Tengo que dedicar También un buen Número de horas A aplicar Lo que he aprendido De hecho En muchas ocasiones No avanzo En los cursos Hasta tanto Digamos que Tengo un curso De doce módulos Que estoy tomando No Paso Del módulo uno Al módulo dos Hasta tanto No haya aplicado Algo de lo que aprendí En el uno O si el uno Y el dos Son indispensables Tomo el uno Y el dos Pero aplico No es solamente Llenarse uno De conocimientos técnicos O conocimientos De marketing Si vas a incrementar Tu coeficiente intelectual Y todo lo que tú quieras Pero si no los aplicas Es igual que nada De tal manera Que también tienes Que dedicar tiempo A implementar Lo que estás aprendiendo Y obviamente No dejarte De centrar ¿Por qué? Porque uno A veces Comete el error De comprar Todos los cursos Que salen del mercado Cuando no todos Los cursos del mercado Los deberías estar comprando Porque no cobran Sentido Dentro de tu plan Estratégico de marketing Por los próximos seis meses Entonces aparecen una serie Así que también Es bien bien importante Saber en qué capacitarse En qué capacitarse Porque no es solamente Llenarse De conocimientos Otro de los errores Que yo obviamente También cometí Es que en una época Yo compraba Tres, cuatro, cinco Cursos Y no terminaba ninguno ¿Por qué? Porque no lo tenía Dentro de un calendario Tampoco Entonces sí Para que yo esté tomando Varios cursos Al mismo tiempo Pero Tengo que darle prioridad A terminar Y aplicar Esos cursos No vaya a ocurrir Lo que le ocurre A una gran mayoría De emprendedores Que compran los cursos No los aplican Los dejan acumular Polvo digital Como llamo yo Y después se quejan De por qué no estoy Teniendo resultados En internet ¿Por qué? Porque no están aplicando Lo que están aprendiendo Entonces Si bien es cierto Lo que dije con anterioridad Que hay que dedicarle Bastante tiempo A la planeación No basta con planear O con educarse Sino que hay que pasar A la acción Y a ejecutar Lo que uno está aprendiendo Entonces esa parte Es bien Bien importante ¿Cuáles son las actividades A las que le dedico Mayor parte de mi tiempo Y a las que les concentro La mayor parte De mi esfuerzo? Como te lo dije Todo lo que sea Potencialmente Un activo O sea Generar sistemas Crear campañas De marketing Generar cursos Generar contenidos Hacer alianzas estratégicas Y acá Hay un punto bien importante Las alianzas estratégicas No las cultivo yo Única y exclusivamente Por medio del correo electrónico Yo soy de las personas Que no estoy conectadas 24 horas A una pantalla Del computador Acá Como me ves Que tengo dos computadores No Yo le dedico La mayor parte De mi tiempo A utilizar medios Tradicionales Como el teléfono Hablar con mis amigos Hablar con mis colegas Con determinada periodicidad De hecho Hoy cuando acabe Este show Tengo que hacer Un par de llamadas A algunos colegas Y socios Que si bien Podríamos haber tratado El tema Por email Es mucho más rápido Hacerlo Por teléfono O en muchas ocasiones Cojo el teléfono Simplemente para Llamar a un colega Saludarlo Ver que está haciendo O a clientes De determinados cursos Los llamo Como te ha parecido El curso En que te puedo ayudar Todo eso me da Mucha inteligencia De marketing Entonces Todas las actividades Que yo nunca tercerizo Son ni el marketing Ni las ventas Ni la creación De activos Estructuradas Dentro del panorama Que estoy hablando En este momento La última pregunta De esta persona Es ¿De qué manera Compagino Mi vida Laboral Con mi Vida Personal Efectivamente Pues Tiene uno Que compaginar Ambas En algunas ocasiones Sobre todo Cuando uno Es Emprendedor Uno Le dedica Casi que el Ciento por ciento Del tiempo A su trabajo A veces Descuida Uno Esas Otras Facetas De la vida Como puede ser La familia Y eso Es un error A mí me pasaba Que yo Me la pasaba Cuando trabajaba Desde mi casa Pues todo era trabajo Desde que me salí De trabajar De la casa Me queda más fácil Separar la vida Familiar De la vida Personal De tal manera Que yo sé Que cuando estoy En la oficina Hago las cosas De la oficina Cuando llego A casa Lo que hago Es compartir Con mi familia Cero de computadoras Cero de internet Para compartir Tiempo de calidad Con mi esposa Tiempo de calidad Con mis hijas Quizás ver televisión De la oficina Que muy raro Que muy raro Vemos O jugar algo O salir De dar una vuelta Por más boba Que sea Ir a comer un helado Y dar una vuelta Pero Tratar de respetar Esos dos espacios Ya luego De que mis hijas Ya es hora De acostarse A dormir Igual mi esposa Ahí si pueda Que yo retome El trabajo Desde mi casa Desde mi casa Yo me puedo Conectar remotamente A la oficina Puedo trabajar Desde allí Puedo adelantar Trabajos De hecho Yo nunca me acuesto Antes de las doce Una de la mañana Muy raro No estoy acostumbrado A acostarme Entonces de noche En la casa También tengo tiempo Para trabajar Y si A veces caigo He caído En el error De sacrificar Tiempo de la familia Por estar En el trabajo Pero como te digo Son cosas muy puntuales Pero pues para mi La familia es sagrada Trato de no trabajar Los fines de semana Trato de que una vez Llegue yo al trabajo Compartir con mis hijas Y por compartir Es compartir No es sentarme A ver televisión Con mis hijas Sino compartir Jugar Salir Etcétera 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 Entonces la pregunta Inicial que me hacían Es como es un día Típico en la vida De Álvaro Mendoza La verdad No hay un día típico Todos los días Son completamente diferentes Y eso es una de las cosas Que a mi más me gusta De mi trabajo en internet No es un trabajo monótono Es variado Hay nuevos retos Todos los días Hay nuevas cosas Para hacer todos los días Hay nuevas cosas Para crear Y eso a mi me gusta Me gusta todo lo que tenga Que ver con la estimulación Mental Como crear un nuevo producto Crear una nueva idea O pasar de idea A producto Y eso hace que todas Las actividades Del día a día Sean muy diferentes Y si uno planea Las cosas muy bien Uno puede estructurar También los tiempos De descanso Para salir de vacaciones O para hacer cosas Que uno quería hacer antes O para 50 mil cosas Pero lo más importante Para hacer todo esto Es tener un calendario Esa es una de las herramientas Que más ayuda Me ha hecho Porque me permite Focalizar Todas las actividades En algo que Pre-programado Y trabajo En base A un plan de acción Y lo bueno De este calendario Tal y como lo comenté Al comienzo Del show Del día de hoy Es un calendario Flexible Puede ser modificado En el tiempo Cosas que estaban Ahí incluidas Puede que se cancelen Pero cuando uno parte Con una clara Expectativa O perspectiva De lo que va a ser En el próximo año O en los próximos meses Y lo logra uno Desglosar Y uno puede Priorizar O darle prioridad A las cosas Pues las cosas Van a quedar Mucho más fácil Vuelvo y lo repito Yo dedico mucho tiempo A la parte de planeación Estratégica De todas mis actividades Y eso hace Que la ejecución Sea muy rápida Antes lo hacía De una forma Al revés Ejecutaba Ejecutaba Y ejecutaba Pero no enmarcado Dentro de un plan De acción De tal manera Que no tenía Un norte claro Las cosas se hacían Pero no dentro De una secuencia lógica O que cobrara Más sentido Así que yo te recomiendo Te recomiendo Que hagas este ejercicio Trates de planear Basado en un calendario Pero no hagas Lo que le ocurre A la mayoría De la gente La mayoría De la gente Espera Que se llegue El diciembre 31 Para hacer Todos los propósitos Del próximo año Hacen todos Los propósitos Del año Y el propósito Típico Es quiero adelgazar O quiero ganar Más dinero O quiero dejar De fumar O cualquier tipo De propósito Que se hace Uno para los años Y se lo hace Uno Usualmente Ni siquiera Fin de año Sino concretamente El último día Del año El 31 de diciembre Estamos colocando Nuestras metas Para el próximo Pero esas ideas Se quedan ahí En palabras No las plasma Uno en papel Cuando uno realmente Las plasma En papel Las plasma En un calendario Es la única forma En que puede uno Ejecutarlas Y de hecho No se le va a olvidar Que es lo que Se está comprometiendo ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La gente entonces Hace sus planes De 31 de diciembre Para el próximo año Y en el 15 Al 15 de enero Ya se le ha olvidado No ha seguido No tiene un plan de acción Van Año tras año Pues básicamente A ciegas en su negocio Simplemente haciendo Las actividades Del día a día Pero no dentro De una Estrategia De marketing Se esperan Hasta el 31 de diciembre Vuelve Y hacen exactamente Lo mismo Entonces yo te pregunto ¿Tú sabes Qué es lo que vas a hacer En este mes? En esta semana? Mañana? ¿Sabes que viene Dentro de 3 meses 6 meses 9 meses O 12 meses En tu negocio? ¿Estás constantemente Analizando Tu Industria Para saber Cuáles son Las tendencias Del próximo año Y ajustarte a ellas? Esa es una de las labores Esenciales De nosotros Los emprendedores Tenemos que empezar A ver Nuestro negocio Desde una perspectiva Diferente Tenemos que Hacer Todas las actividades Que nos generen Un retorno A la inversión Tenemos que tener Una planeación Estratégica De todas Nuestras actividades Tenemos que Ponerlas En papel No que se quede Aquí en la mente Porque lo que se queda Ahí en la mente En 15 días Se te ha olvidado Escríbelo Cómprate un libro O saca un blog De notas Anótalo Y haz el seguimiento Del caso Esa es la única manera De acelerar Tu curva De aprendizaje Por internet De hecho Te voy a dar Una última anécdota Antes de que terminemos Una de las preguntas Que con mayor frecuencia Me hacen las personas Que me contratan Como coach Como consultor O mentor Perdón Una de las preguntas Que yo les hago A ellos Es ¿Cuál es tu objetivo De ingresos económicos Para el año que viene? La gente no es capaz De responderme O me responden En el 99.999% De los casos Quiero ganar La mayor cantidad De dinero posible Pero no tienen Una cifra concreta Quiero volverme millonario Quiero ganar Mucho dinero Por internet Bueno Se quiere volver Millonario ¿Cuál es el plan De acción Para volverse millonario? Porque volverse millonario No es de la noche A la mañana Tienen que obedecer A un plan estratégico Para generar Ese millón De dólares O 10 mil dólares O lo que tú quieras ganar Hay que ser concreto Entonces Te digo ¿Cuál es tu nivel De ingresos actual? ¿Cuál es el nivel De ingresos Que quieres el próximo año? ¿Y qué vas a hacer Para cumplir Ese nivel De ingresos? Como caso De anecdótico Te digo Que en la industria Del marketing Y los negocios Por internet Contando el mercado Americano No solamente El mercado hispano Alrededor del año 2001 La gran meta De los que se dedicaban Al mundo del marketing Y los negocios Por internet Era superar Las seis cifras De ventas anuales Es decir Vender más de 100 mil dólares Seis cifras No todo el mundo Lo hacía Y los que estaban Liderando Ganaban los 100 mil dólares Y esa era como La meta Que se hacía Y todo el mundo No quiero ganar Un Te quiero tener Unos ingresos anuales De seis cifras Pero nunca tenían Un plan de acción Para las Para las Las cifras Entonces digamos Eso es en el mercado Americano En el año 2001 Hoy en día Esas barreras Ya se superaron Hoy hay muchos lanzamientos Que facturan Un millón de dólares En una hora O cuatro millones De dólares En diez días O sea Ese bloqueo mental Ya pasó Sin embargo Seamos realistas Voy a tomar acá Mi calculadora Si yo les digo A ustedes 100 mil dólares Mensuales Perdón 100 mil dólares Anuales Para muchos de ustedes Es una cifra impensable Porque en muchos países Hispanos 100 mil dólares No se lo gana Nadie Al año Muy poca gente Ni siquiera Los más altos cargos Generan esa cantidad De cifras La mayoría De la gente Que aspira A tener esos 100 mil dólares Quizás está ganando Solamente 10 mil 15 mil O 20 mil Al año Entonces no pueden Pretender Pasar de 10 15 y 20 De la noche A la mañana A los 100 mil Sin un plan de acción Así que dejemos Esa cifra De los 100 mil Para que veamos Que no es una cifra Tan descabellada Si yo tomo 100 mil dólares Y lo divido En 12 meses Quiere decir Que tengo que generar 8 mil 333 dólares Al mes En ganancias Para llegar A los mil dólares Si divido eso En 30 días Que tiene un mes Algunos tienen 30 Algunos tienen 31 Pero para cuestión De matemáticas Lo haremos De 30 días Quiere decir Que tengo que Generar ventas De 277 dólares Diarias Ya esa cifra Es más decente Y quiere decir 277 dólares Todos los días De domingo A domingo Y la gran ventaja Es que el internet Está abierto A los 7 días De la semana A las 24 horas Del día A los 365 días Del año Entonces en vez De yo ponerme Una meta De que quiero vender O facturar 100 mil dólares Al año Yo tengo que crear Una meta Que tengo que hacer Yo para vender 277 dólares Diarios Ahí ya cobra Realismo Ahí es más fácil De monitorear Es mucho más tangible Es decir Tengo en mi mente Tengo que vender 277 dólares Con 77 centavos Todos los días Para llegar a la cifra De los 100 mil dólares ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi línea Actual de productos? Tengo un producto Que vale 47 dólares Digamos Si ya sabemos Que tengo que ganar 277 Vender 277 dólares Al día Si el producto Que estoy vendiendo Es un producto De 47 dólares Quiere decir Que tengo que vender 5.9 libros Al día O 6 6 productos De 47 días Al día Todos los días Los 365 días Del año ¿Es factible? Si, si es factible Si tengo un buen Sistema de marketing Ahora Perdón Ahora ¿Qué pasaría Si en vez de vender Un producto De 277 dólares De perdón De 47 dólares Para Si en vez de vender 6 productos De 47 dólares Para generarme Los 277 dólares Diarios ¿Qué sucedería Si vendiera yo Por ejemplo Un producto De 97? Quiere decir Que tendría que vender 3 productos Al día Entonces ¿Cuál es el plan De acción Para vender Esos 3 productos Al día? ¿Pero qué sucede? Que si yo Tengo un producto Que vale Perdón Si ya sabemos Que tengo que vender 277.77 Al mes ¿Cuántos productos Tengo que vender Al día Si tengo un producto De 297 dólares? Un solo producto Un solo producto Al día De 297 dólares ¿Tienes la capacidad De crear un producto De 297 dólares? ¿Qué tienes que hacer Para venderlo? ¿Cuál es el sistema Que vas a utilizar Para generar tráfico A esa oferta Y vender todos los días? Recuerda Que A mi juicio Hay 3 pilares Del éxito En los negocios Dentro o fuera De internet Primero Tienes que tener Un producto Excelente Esta parte Es crucial Segundo Tienes que tener Un Sistema De marketing Efectivo Es decir Que convierta Y tercero Tienes que tener Una oferta Irresistible Para vender Ese producto Si tú te concentras En esas 3 Vas Potencialmente A tener Mayores Ingresos Excelente producto Excelente oferta Y un buen sistema De marketing Eso es lo que tienes Que hacer Siempre que estés Diseñando un producto Entonces ¿Qué tienes que hacer Para crear Un excelente producto Que la gente Este dispuesta Para pagar 297 dólares? ¿Qué sistema De marketing Vas a implementar Para vender Un producto De 297 dólares? Al día Todos los días Del año Para generar Tu meta Anual De 100 mil Dólares ¿Y cómo vas a estructurar Esa oferta? Porque puedes tener El mejor producto Del mundo Pero si tu oferta Es malita Nadie te lo va a comprar Si tienes Una excelente oferta Y el producto Es malo Aún el producto Se va a vender Pero te estás Ganando un enemigo Ese cliente Nunca te va a volver A comprar Entonces tú Te estás Clavando La soga Sobre el cuello Y si realmente Me has escuchado Hablar en otras oportunidades El dinero Realmente se hace En las En la trastienda Es decir En las segundas Terceras Cuartas Y quintas Compras Que un mismo cliente Te da De hecho Yo tengo un curso Que se dedica Única Y exclusivamente A eso Cómo triplicar Las ganancias Sin necesidad De más clientes Es decir Cómo maximizar Ese recurso O ese activo Principal Que tienes En tu negocio Es decir El cliente Que ya te compró Para que te siga Comprando una y otra vez Una y otra vez Pero bueno Eso lo dejaremos Ese tema Lo dejaremos Para otra Oportunidad Si te interesa Este tema De triplicar Sus ganancias Sin necesidad De más clientes Te invito A que visites Triplique Sus ganancias Punto com De hecho Este es el logo Me parece Punto com De hecho Lo voy a escribir Acá Triplique Sus Ganancias Punto com Desde ahí Pues vas a poder Enterarte De todos los Pormenores Del curso Que es un curso De marketing De respuesta directa Donde te voy a mostrar Prácticamente De la A a la Z Cómo maximizar Ese activo Que ya tienes En tu negocio Que son tus clientes Para que te compren Una y otra vez Bueno Muy interesante Contesté No todas las preguntas Pero contesté La primera parte El primer párrafo Solamente Evacué No sé si se ve aquí Evacué Solamente El primer párrafo De preguntas Así que en futuras Ediciones De este show Voy a estar Contestando más preguntas Frecuentes De ustedes Los televidentes De ustedes Los suscriptores De mercadeoglobal.com De mis clientes De unos O varios De mis productos Así que si tienes Alguna pregunta Que quieras Que responda En futuros episodios De este show Te recomiendo Que me envíes Un email A preguntas Arroba Mercadeoglobal.com Lo repito Preguntas Mercadeoglobal.com Y en la medida Que las vamos Recibiendo Pues las vamos A estar categorizando Y las estaré Contestando En futuros episodios Del show De marketing Y negocios Que vuelvo Y lo repito Son todos los martes A las 3 de la tarde Hora este De los Estados Unidos Es decir Ciudades como Miami Como Nueva York Con esto Pues vamos Damos por culminado El show Del día de hoy Para mí fue un placer Haber estado nuevamente Contigo Como todos los martes Desde Mercadeoglobal.tv Nos vemos La próxima semana Muchas gracias